Buen día compañeras y compañeros, agradecer en particular a Gustavo y a la Alameda y al Partido Bien Común por la iniciativa esta de invitarnos y de poder charlar un ratito con ustedes, saludar a este auditorio donde tengo muchos amigos aquí sentados y amigas compañeras y creo que todos compañeros y compañeras que queremos pelear para modificar esta triste realidad que estamos atravesando. Un saludo especial a Sergio y a Pablo, me ahorro estar al lado de ellos porque los conozco personalmente pero también me ahorro como dirigentes porque más allá de que militemos y ocupemos responsabilidades en distintas centrales, yo creo que en todo caso, y por ahí en esto voy a polemizar con los compañeros, no quiere decir que todos pensemos igual y avancemos de la misma manera, de forma uniforme para la redundancia. La verdad que yo creo que la diversidad es muy importante y lo principal en todo caso, no es que estemos todos dentro de una zona central, sino que lo más importante es que tengamos claro cuáles son los objetivos que perseguimos, qué es lo que representamos y cuál es el modelo del país que tenemos. Y creo que en ese sentido tenemos grandes coincidencias. ¿Puede haber detalles? Bueno, evidentemente hay una razón por la cual estamos en distintas centrales y obviamente que esos detalles, esa pequeña diferencia, me parece que en todo caso no se van a resolver por disposición o decreto, sino que van a ser producto de que si algún día volvemos a construir una única central en la Argentina, será porque lo habremos conseguido al calor de la lucha, caminando juntos y a la par para cambiar esta política no solo de ajustes, sino estructurales, como bien decía Sergio, que van al hueso del tema para transformar de raíz las condiciones laborales, salariales y las condiciones de vida del pueblo. Así que me parece que en todo caso lo que quiero rescatar es que estemos juntos y casi juntos en la pelea, juntos acá a la mesa y casi juntos en la pelea, ¿por qué digo casi juntos? Porque yo hablo del paro del 6 de abril, el paro del 6 de abril no tengo duda que no va a volar una pluma en la República Argentina, que va a ser un paro de una circunstancia tremenda, pero hay un escalón previo que hemos convocado las 12 de abril, que en verdad es cierto lo que dice Pablito, algunas centrales hemos peleado más que otras durante el periodo anterior, pero esto es como manejar un abril, yo creo que tampoco se puede estar todo el día pensando en, bueno, vos anteriormente no hiciste nada y ahora querés hacer, así que hoy hay que sumar fuerzas, el tiempo de construir unidad, porque lo que hay enfrente no es un ventaja, lo que garantiza el gobierno, si esto es como conducir un auto mirando los espejos retrovisores, y los espejos retrovisores para no perder la memoria, porque si uno maneja sin mirar los espejos retrovisores, seguramente se va a terminar su llanto, ahora tampoco puede ir todo el viaje mirándolo en el viaje retrovisores, hay que mirar para adelante y de vez en cuando mirar para atrás, pero fundamentalmente mirando para adelante, implica que nosotros tenemos que ser conscientes que todo esto que han planteado los compañeros anteriormente es absolutamente cierto, el diagnóstico que plantearon es correcto desde nuestro punto de vista, es de esta forma como el gobierno quiere llevar adelante una reforza estructural energética, que implica profundizar aún más la diferencia que hay entre ricos y pobres, profundizar aún más la degradación de las condiciones laborales. Hay algo que le quedó pendiente al neoliberalismo en la década del 90, y que fue el tema de atacar directamente el grueso de la cuestión laboral en nuestro país, el tema de los sindicatos. Entonces cuando decimos que hay una política orientada directamente a antisindicales por parte del gobierno de Macri, es porque se está hablando en este momento, y eso forma parte de una batalla constitucional profunda, a la cual hay que prestar atención, y hay que prestar atención desde las organizaciones sindicales, desde las centrales sindicales, pero también desde los partidos de la oposición. Porque si no, muchas veces le terminamos haciendo un juego a lo que ellos quieren meterle en la cabeza, al pueblo argentino culturalmente, que todo lo que hacemos en la calle es para desenterrizar al gobierno, porque no nos bancamos que el gobierno este haya ganado las elecciones por el voto de derecho secreto del pueblo argentino. Y tenemos que ser autocríticos, nos ganó las elecciones, es la primera vez en la historia que hay un gobierno de derecha de esta característica que llega al gobierno a través del voto en elecciones democráticas. Y en ese sentido, parece que ellos hoy están, están trabajando a partir de todos los formadores de opinión que tienen a partir de los medios que manejan, están trabajando sobre un elemento que es fundamental. Primero, una gran subestimación a los trabajadores, brutal subestimación a los sindicatos, a las centrales, a los trabajadores. Algunas veces le damos para que hagan, le damos elementos para que puedan fomentar y profundizar esas sencillas diferencias que a veces tenemos nosotros, que nos llevan a que el 30 de marzo nosotros vayamos a estar en la calle y que no hayamos podido coincidir las tres entradas en esta movilización. Le paso el provecho de la volada para invitarlos a ambos a que por lo menos nos acompañen arriba del escenario ese día. Y si movilizan, bueno, mucho recorto todavía. Y si quieren micrófono, también, porque no vamos a decir cosas distintas que las que vamos a decir el 6 de abril, aunque no sea en el marco de un acto. Lo que se va a decir por qué paramos y lo que se va a decir por qué movilizamos el 30 es exactamente lo mismo, compañeras y compañeros. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de superar porque para enfrentar esa campaña electoral, perdón, esa campaña cultural electoral también, que nos presenta el gobierno denigrando cada lucha, poniéndole el rótulo de desestabilizador, de hacerle juego a un determinado partido político o a la ex presidenta, no es más que un elemento que utiliza con mucha astucia para confundir al grueso de la opinión. Y acá hay una cosa, que nosotros, las organizaciones sindicales, asciales, inclusive las organizaciones políticas partidarias del campo popular, tienen que defender que frente a las acciones que hacemos los sindicatos, que hacemos las centrales, tienen que ser acompañantes. Que esas son decisiones que toman las centrales, los trabajadores de la asamblea, los plenarios delegados y que los partidos acompañan esa decisión, pero no la conducen. Y tienen que decirlo, cuando le ponen micrófono, porque si no, el gobierno permanentemente ataca con el tema de la desestabilización. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que las elecciones son cuando tienen que ser y la disputa electoral tiene que darse. Pero no va a haber cambio en la política en la Argentina de fondo si no hay un movimiento obrero organizado, dispuesto a combatir las políticas de ajuste primero y las políticas estructurales que quieren llevarnos a mayor explotación, mayor miseria y mayor pobreza en la Argentina. La única forma de parar esto es, primero, parando esta reforma laboral que quiere avanzar y muy alto. Para parar esa reforma laboral hay un elemento fundamental que hay que conseguir. Que hay que conseguir que la gente deje la queja de hacer la queja dentro de la casa para ponerla en la calle. Y eso es tarea de toda la militancia del campo popular. Y sin miseria, sin mezquindad, sin sectarismo, pensar que la unidad es la única forma del campo popular, la unidad del campo popular con los trabajadores a la cabeza y no como furgón de cola, es la única forma de agotar esta política. Es el que es el que nosotros vamos a dejar de entender. No vamos al paro, ni a la marcha, ni a la lucha. No se piden para Italia Nacional docente porque se quiere desestabilizar al gobierno de Macri. Se piden porque es justo, porque es en defensa propia, porque nos están destruyendo el poder adquisitivo. Porque nos están godiendo la vida. Porque están destruyendo a los jubilados que han trabajado toda la vida. Porque están poniendo la plata en el lugar que ellos quieren. Que es en el lugar de los grupos concentrados en la economía. En los bancos, en el sector financiero. Priorizando la especulación financiera por sobre la producción. No somos nosotros los que no queremos trabajar. Son ellos los que quieren vivir de renta y vivir de esquilmar al pueblo argentino. Eso es lo que hay que decir. Acá hay que decir. No hay que decir. No hay que decir. No hay que decir nada. No hay que decir nada. No hay que decir nada. Las cosas fueran distintas. Hay que decir que acá hay que cambiar de raíz. Y que nosotros, los trabajadores, no queremos, como dije antes, ser fútbol de cola, sino cabeza del movimiento de transformación. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro objetivo. Yo propongo que no solo tengamos actitud de unidad ante esta situación cuando demos una charla. Que pensemos también que tenemos dos jornadas importantes que son el 30 y el 6 de abril. Que tenemos que mostrar al pueblo argentino que estamos juntos. Que estamos dispuestos a pelear para parar esto. No lo va a parar ningún partido político por sí solo. Lo van a parar las centrales y sindicales si tenemos la decisión de avanzar y de que esto del 30 y el 6 no se agote. Que esto sea un plan de acción. Que esto sea un plan de lucha. Que esto obligue al gobierno a centrarse a discutir cinco puntos fundamentales. Parar los despidos inmediatamente. Que saque una ley, un decreto, que reflote la ley de antidespido que aprobó el Congreso. Tantas veces dijo que se equivocó y volvió atrás. Que lo haga con eso. Que paren las subvenciones. Que se resuelva el tema de un aumento de emergencia para los jubilados. No es posible que vivan con una... Que vayan al sueldo que dijo el Presidente en el programa de la Mita Regalda. No hay mil y pico. Que les paguen mil y pico. Que pueda la subvención mínima en mil y pico. Que se resuelva inmediatamente la apertura de la paritaria docente y se resuelva el conflicto de los maestros de Argentina. Yo no puedo demorizar a quienes tienen la responsabilidad de buscar a nuestros hijos. Que paren con esa persecución. Que paren con querer ponerle la pata encima a la paritaria. Paritaria libre y democrática. Y si no, gobierno argentino, las tres centrales, iremos a Ginebra, a la Asamblea Anual, en Curio, a denunciar al Ministro de Trabajo por persecución de bien, por persecución criminal, por representar la protección de los maestros, por la responsabilidad laboral y por la política, y por el colectivo. Esto tenemos que comprometernos las centrales sindicales a llevar adelante. Nosotros, nuestro compromiso, nuestra decisión de compartir esto y todas las cosas, compañeros, queridos, en la lucha para poder volver a soñar con la Argentina que alguna vez tuvimos hace 50 años. Aplausos. 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 Aplausos.